¡No quiero seguir perteneciendo al grupo de corazones solitarios! ¡Nunca más de mi vida! ¡Ojalá que les pase algo horrible todas sus vidas! ¡Las maldigo por siempre! ¡Ay, Dios mío! ¡Los maldijo! Pero si tú fuiste la que se lo contaste a Sofía, nosotras no. No, pero eso no importa, la maldición es para todas, ¿eh? Ya me contó que Sara, Estela y Doña Consuelo le dijeron vieja, mentira. Che, no lo puedo creer. Muy mal, ¿y qué piensa Pichón de todo esto? Esta es su casa porque estamos peleados. ¡Lo sabía, es una epidemia! ¿A qué te refieres? Lo que pasa es que Sarita y Julio se pelearon, mi pequinés y yo también. ¿Qué hicieron? Lo mismo nos preguntamos. ¿Y tú? ¿Por qué te peleaste con Pichón? Primero por defenderte. Y además, le dijo vieja meticha a mi mamá. ¿Debo pedir un favor? Bueno, no, depende. Ninfa me ha invitado a tomar agua en la noche, en la trascienda. Calculo que ella y yo no vamos a tener nada de qué conversar y... Sí, me imagino. ¿Y no me quieres acompañar? ¿Estás bien? Sí, sí, no me dolió, no me dolió. Nos vemos. Sí. Ay, qué vergüenza. Me tenía que pasar justo delante de él. No te atrevas a volver a desear a mi marido ni con la mirada. Mantén tu distancia. La maldición de Ninfa. Ay, ¿qué haces ahí afuera cuando puedes estar acá adentro? ¡Vamos! La maldición de Ninfa. Mi amor, ¿qué hemos hecho? Por lo menos explíquenos. ¡Vayan a esconderse en las faldas de su abuela! No queremos saber nada de ustedes hasta que aprendan a defenderse solos. ¡Son unos cobardes! ¡Está barretera, está barretera! ¿No sabes leer? Barbita. Hoy, ladies, night. No queremos ningún pencho. En tocarla te lo dejo. No puedo creerlo. ¿A qué si le ocurrió esa idea tan estúpida? Bueno, según Oliverio, en nuestras tiendas hay muchas chicas. ¿Y vieron alguna? Fuimos entrar a Sofía y a Margarita Flor. ¿Flor Margarita? No dejemos de hablar de hombres, pasémosla bien. Muy bien, no lo necesitamos. Tienes toda la razón. Salud. Oye, tengan cuidado porque este maceradito es medio engañoso. Ay, yo me siento medio... Ay, no, Sofía, está suavecito. No te hagas la loca. A ver, un poquito. Tú también toma, no te hagas la loca. Sí está rico. Me gusta, me gusta. ¡Ay! Mamá, es él quien te ofendió. Es él quien se debe disculpar. Bueno, quizás vuelva. Anda, descansa, ¿sí? Ya va a pasar, ya. Mañana será otro día. Hoy te vi Después de tantos años Y no supe Quiero decir Que decir Recordar Esos buenos momentos Lo feliz que me hiciste Cuando te conocí Quiero decir Quiero decirte Que no me olvide de ti Quiero que vuelvas A mi lado Por favor Te amo Y no puedo estar sin ti Eso, 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 eso Eso, 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 eso Eso, eso, eso Sofía, eso Ya no hay Oliver, otro más ¿Herdito más? Ay, no me retes Eso ya Váyanse a sus casas Eso ya ¿Qué? Ay, aburrido Ya vayan a sus casas Ay, chica Yo la quiero un montón Ay, mi hija No te voy a ser Niñoso ahorita No, ¿sabes qué? Quiero que me escuchen A mí también Porque yo A ti te quiero decir Una cosa No, no, no Espérate No, no Espérate Cuidado, va Yo te voy a decir Una cosa de verdad De corazón Ay, ay, ay Yo a ti Yo a ti Te temía cólera Porque pensé Que tú eras Mi competencia Directa Pero 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 ahora Me he dado cuenta Que tú eres Bien chévere Ay, qué buena onda Ella De verdad Y te digo Que eres bien bonita No, Nifa Mírate acá en el espejo En el reflejo Tú eres más bonita No, no Tú eres más bonita Tú, Nifa Mira Ya cállese La dos Yo soy más bonita Para nadie Sí Salud 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 Por Dios Soy la más linda Salud Salud Tréame uno Uno más a mi Salud Salud No, ¿saben qué? Sí, chicas Yo las quiero tanto Y ustedes son Mis nuevas mejores amigas Ni no pasa Vamos a hacer El grupo De las extremadamente bellas ¡Ey, señoretas extremadamente bellas! ¡Ey, señoretas extremadamente bellas! Ya terminaron Ya, ya cállate la boca Oye, ya cállate Ya nos vamos Ya nos vamos Ya me dio sueñito Una cerveza más Y nos vamos No podemos irnos Hasta que salgan las chicas Recuerda Bien dicho Yo no me muevo de aquí Hasta no era flor margarita Pero cuántos son Pero cuántos son, ¿eh? Muevas Y yo lo conté Espacio No, no, ya no No, ya están Ya están Ya están Yo no estoy Corfía mía Está donde Que estás Tú cállate Y tú no me digas nada Porque tú no eres mi dueño Alejandro Además te metes con ella Te metes con todas Con todas Eso sí Alejandro, Alejandro Alejandro, escúchame Escúchame bien Tú Tú a mí no me gustas Para nada Ya no Ya no me gustas Ni te siento así Y te voy a decir una cosa más Dile Dile, dile, dile Díselo fuerte, claro ¡No! Para allá, para allá Para allá, para allá No me digas nada Dice que no quiero escuchar Pero a ti te tengo que decir algo Ha sido un gusto conocerte Qué buena chica No No, sí No, tú Tú Yo le agradezco a la vida Por habernos unido Abrázame 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 de verdad De corazón ¿Y ninfa? Ninfa No No sé Ay, no, no Oye, estoy muy borracha No voy a mi casa ¡Ay, garapa! Dignidad, dignidad Sofía, Sofía Quiero acompañarte Vamos, Julito Ya es tarde Chau Tío Pancho ¿Estás bien? Sí, yo solamente me voy a sentar un ratito ahí Para que ya estoy bien Ya después ¿Te ayudo? Sí Sí Me siento yo, ya estoy, ¿ah? ¿Sí? Ya Ya estoy bien Qué bueno Sí Este Quería decirte que No te guardo ningún rencor Por lo del puñete De hecho Fue mi culpa Porque yo te Te besé De manera impulsiva Y También quería decirte Si Si estás de acuerdo Claro que Me gustaría invitarte mañana A salir ¿Ah, quieres salir conmigo? Sí Ah, ya pues Sí, acepto ¿En serio? Sí, no tengo nada que hacer Mira, Flor Margarita Tú Tú me gustas mucho Cada vez que te veo Me pongo muy nervioso Me Suda en las manos Y Y La verdad ya no sé Qué más hacer Para que me hagas caso Eres la mujer más hermosa Que he visto en mi vida Qué tierno eres De una manera distinta Llegaste A mi vida Ya me voy a dormir ¿Ya? Pase yo nomás Chao Chao Me voy a dormir Y no me preguntes Cómo y cuándo Fue que sucedió Que de lo único Que estoy seguro Es que tú tienes Mi corazón Te quiero mi amor ¿Fue un sueño? Así tal como eres Cada día que pasa Anita, Anita No sabes Si cumplió la maldición De ninfa Me pasó algo horrible Horrible Mecha se dio cuenta De lo que siento No sabes No sabes